vamos a hablar de la defensa y dentro de la defensa hay una comunicación entre los defensores donde utilizamos las señales vamos a usar casi nada pero sí que necesitamos establecer un poco el marco en el que nos en el que nos movemos pongo la lista de lo que lo que vamos a utilizar necesitamos un poco de conocimientos una persona que acaba de empezar al bridge aquí se perdería entonces los conocimientos que utilizamos son muy estándar y la verdad es que no es la base de la clase de hoy es un marco en que nos movemos para poder interpretar correctamente algunas de las cosas muy básicas de la defensa que son las salidas segundas sin honor y cuarta con honor si jugamos sin triunfo las salidas que marca el número de cartas paridad la primera tercera y quinta si jugamos con triunfo el tema de las de los descartes y señales pues utilizamos el descarte la primera descarta alta interés pequeña no interés y sobre la salida del partner si no podemos ganar la baza alta es interés y baja no interés de todo esto veréis que vamos a necesitar muy poco porque lo que de lo que va la clase hoy es de pensar de ir desarrollando la manera de visualizar el juego y buscar la estrategia basada en la lógica no intentar automatizar según los los señales pues entrando un poco en la presentación de hoy lo más importante de la defensa es el objetivo igual que lo es para él para el declarante y decir ganar suficientes bastas para multar o impedir que el declarante gane el contrato parece parece evidente pero es muy importante que seamos capaces de cuantificar este objetivo y que le pongamos un número y que este número lo mantengamos presente desde el principio hasta el final de la de la partida en general cuando hablamos de las defensas hay varias tácticas estrategias defensivas en una red enumeraremos aquí casi todas creo que las conocéis a firmar bazas por palos largos por rango de las cartas haciendo los impases y comunicar el muerto y la mano del declarante cuando jugamos con triunfo tenemos la posibilidad de fallar o refallar a promocionar nuestros triunfos o arrastrar durante si el declarante puede 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 querer fallar sus perdedoras y puede ser que queramos jugar de una forma pasiva simplemente intentando no regalar bazas no es necesario que conozcamos los nombres de todas estas de todas estas técnicas lo importante es que queramos visualizar las cuatro manos y esto es lo que realmente nos ayudará a tomar las decisiones adecuadas entonces para visualizar las manos vamos a necesitar toda la información posible tengamos presente que ya tenemos la mitad de la baraja que es el muerto y nuestra mano y lo que lo que trabajaremos lo que hay que trabajar en la defensa es visitar visualizar las dos manos ocultas la información de la que disponemos para conseguirlo vienen primero de la subasta en la subasta el declarante por ser declarante siempre habrá dicho algo en la subasta algo de alguna información de su mano nos habrá dado la distribución de los palos longitud los la fuerza a los puntos de honor cuando se extiende el muerto allí tenemos que fijarnos un poco en qué recursos ofrece este muerto cuanto más fuerte sea el muerto más fácil no será ver qué estrategia puede querer adoptar el declarante y en la primera baza todas las bazas son importantes pero la primera es muy importante porque para los defensores el que sale habrá salido por alguna razón de ese palo de esa carta su partner empieza a leerlo empieza a visualizar la mano del que salió y el que salió ve el muerto ve la señal o la jugada del partner y del declarante y a partir de allí también empieza a componer las cuatro manos después de la primera baza empezamos a jugar e intentamos memorizar todo lo que está ocurriendo no para recordar el pasado sino para poder componer bien lo que queda en las manos hacia el final del cartel y sobre todo prestemos atención a cuando una mano no no asiste cuando descarta porque a partir de ese momento podemos conocer el reparto de un palo entre las cuatro manos con total seguridad con total precisión muchas veces nuestro punto de partida es un poco aproximativo sabemos que el abridor tiene cinco o más corazones pero no sé si son exactamente cinco o seis o más hasta que mi partner no asista y entonces sabré que elegante tenía exactamente tantas y conoceremos todo el reparto de ese palo y así poco a poco vamos componiendo toda la mano hoy nos centraremos sobre todo en intentar visualizar las cartas de nuestro parte si lo visualizamos la del partner también nos ayudará a visualizar la del declarante que por eliminación todo lo que no vemos lo tendrá el declarante y también viendo las cartas visualizando las cartas del partner podremos organizar mejor nuestra estrategia conocemos mejor los recursos y en base a los recursos definimos el camino para cumplir el objetivo hay dos maneras de intentar visualizar claramente diferentes una es por la información que aportan las jugadas del partner y esto es lo que hemos comentado al principio basándonos en nuestros acuerdos cuando sale de una alta de la secuencia sabemos que tiene esta carta y la siguiente pero que no tiene la superior por ejemplo si sale de la cuarta igual puedo contar todo el palo y luego hay otra hay otra cosa que es que es lo que necesito que tenga mi partner para que nosotros para que nosotros podamos generar las batas necesarias para multar esta segunda pregunta parece que sale de un cuento de hadas pero es muy importante que nos la tomemos muy en serio porque primero partimos de la base de que siempre vamos a poder multar al oponente habrá manos donde hagamos lo que hagamos el oponente jugará bien tiene todo lo que tiene que tener para cumplir lo cumplirá pero nosotros siempre partimos de la base de que hay que multarlo y queremos montarlo y para que lo podamos hacer viendo nuestras cartas las del muerto y con la información que tenemos sobre la partida hasta el momento mi partner tendría que tener tal tal y tal carta para multar y a partir de allí empezamos a desarrollar nuestra estrategia veremos que a veces podría ser que el partner tenga unas cartas u otras para multar si hay varias opciones buscaremos siempre las menos exigentes y las más probables las más probables de acuerdo con la información que tenemos sobre la partida esto lo iréis viendo ahora con los ejemplos aunque ahora parece quizá puede parecer muy complejo veréis con los ejemplos cuando lo hagamos poco a poco esto es un tema que simplemente requiere práctica requiere un poco de ejercicio bien pues las reflexiones sobre las cartas del partner las manos ocultas y todo lo que habíamos hablado al principio sobre las estrategias cuando empecemos a sumar todo esto veréis cómo empiezan a salir las bazas en defensa y realmente los dos declarantes empiezan a sentirse incómodos entonces hasta aquí tenemos hemos hecho un poco de introducción teórica ahora vamos a ver un ejemplo y luego vamos a ponernos a jugar antes de pasar al ejemplo alguien tiene alguna duda tengo una duda dragán cuenta es cómo condiciona la defensa si trabajamos en equipos o en parejas hay alguna diferencia hay diferencia cuando jugamos por equipos nuestro objetivo principal y casi siempre el único es multar cuando jugamos por parejas el objetivo puede ser multar pero si por la subasta o por la información que estamos viendo vemos que es muy difícil que lo multemos y si intentamos multar y no nos sale bien puede ser que acabemos regalando bazas extras entonces por parejas puede ser importante ser más realista y no querer solo multar sino adaptarse a las circunstancias y a veces decidir mira ya mi objetivo no es que lo multe porque por la subasta por la información que tengo veo que es imposible voy a acontentarme a que no me haga bazas extras entonces esto esto modifica esto cambia nuestro objetivo y al cambiar el objetivo evidentemente luego puede cambiar la estrategia podríamos ser un poco más agresivos en equipos no para mucho mucho más agresivos en el sentido de querer multar aquí vemos aquí vemos una mano estamos sentados en sur vosotros estaréis sentados en sur luego y vamos a observar el desarrollo como tenemos poco jugo participaremos en la subasta y la subasta de los oponentes ha sido bastante sencilla al abierto de un corazón han apoyado y acabado cuando con razones durante la subasta ya tenemos que ir componiendo las manos con lo que con lo que sabemos hasta ahora es que el abridor tiene cinco más cartas a corazón y que su partner que el muerto tiene tres o más cartas a corazón probablemente el abridor tiene una mano máxima 19 20 18 20 puntos incluidos los puntos de distribución empieza empieza el carteo y ahora ya empezamos a componer y sacar la información sobre la salida y vamos a intentar visualizarlo y tenerlo presente a lo largo de la subasta la salida del partner tal y como hemos definido los acuerdos del rey promete la dama como mínimo sabemos que el partner debería tener la dama vemos el muerto el muerto tiene ocho puntos de honor en nuestra mano tenemos tres puntos de honor esto suma 11 eso quiere decir que los oponentes entre ellos tienen 20 valleros las manos ocultas entre mi parte de la gente tiene 29 dada la fuerza de la del abridor que debe tener 18 19 20 pues mi partner tendrá máximo 11 y mínimo tendría que tener 9 hemos dicho que sabíamos que el declarante tenía mínimo cinco cartas a corazón yo todavía no sé cuáles son pero sé que tiene cinco cartas a corazón entonces veréis que en la medida que vamos componiendo las manos cada vez habrá menos dudas cada vez habrá menos incógnitas de momento asistimos al palo jugamos pequeña porque no nos interesa y empieza el cardeo del del grande vamos a contar vamos a mirar cuántos triunfos tiene nuestro partner en el momento en el que el partner no asista sabremos con seguridad cuántos corazones tenía el declarante al principio de momento asiste y en el segundo corazón por lo tanto el declarante tenía exactamente cinco cartas a corazón sabemos que le quedan exactamente tres jugamos pequeña vamos contando los tréboles que quedan ya quedan solo dos que no vemos y ahora sabemos que ya se han jugado todos los tréboles entonces el el declarante tenía los las tres cartas a trébol cinco cartas a corazón le quedan cuatro cartas y en este momento la defensa empieza a poder hacer algo es nuestra primera baza que vamos a ganar y necesitamos cuatro batas para montar es decir de estas cuatro cartas ocultas que vemos en que no vemos que tiene el declarante y todavía no sabemos cuáles son necesitamos ganar tres el declarante de momento nos ha mostrado el as el rey de trébol y sabemos que tenía el as y la dama de corazón esto suma 13 puntos de honor y a él todavía le quedan seis siete ocho puntos seis siete puntos cinco como mínimo entre estas cuatro cartas de las que nosotros queremos ganar tres bases esperemos que tenga algún diamante ahora si él no tiene más diamantes sus cuatro cartas restantes serían los picks dentro de estos picks tendría que tener dos honores como mínimo para tener cinco puntos de honor pues va a ser muy difícil que nosotros podamos ganar tres bases de los cuatro picks restantes por lo tanto necesitamos que el declarante tenga algún diamante y que nuestro compañero aparte de tener aparte de tener la dama de diamantes que tenga el ballet para que podamos hacer como mínimo dos bastas en en diamante y evidentemente necesitamos que el declarante también tenga algún diamante más si ese está la posición aparte del trébol que acabamos de ganar tendremos dos bastas a diamantes diamantes y solamente nos faltará una en pic esto implica que necesitamos que nuestro cap partner tenga al menos un honor en pic y eso tiene que ser o el as o el rey porque si es la dama y el declarante tiene solamente dos picks no nos servirá si es el as no pasa nada nuestro partner ganará cuando quiera si es el rey si no jugamos con cuidado ahora podemos tener un problema porque si le dejamos ganar al partner lo normal que que haría el parter es cobrar sus diamantes y ahora si él realmente tiene este este rey de pic ahora cuando cuando salga con el rey de pic sin tener la dama ahora no le queda más remedio que regalarle bazas al declarante porque si el declarante tiene las damas juegue lo que juegue mi partner va a perder las dos bastas es decir solamente nos habremos hecho aquellos dos diamantes y para hacer la tercera baza en pic saliendo desde la mano del partner acabaremos regalando la base esto lo podríamos haber evitado si en el momento en el que estábamos cuando el trébol si en lugar de dejar de ganar al partner si ganamos nosotros la baza y en lugar de jugar los diamantes jugamos el pic vamos a enseñar las cartas de los de los demás sin este momento juego diamante vuelvo a hacerle vuelvo a hacerle un favor al declarante porque acaba ganando mi partner y es él al final que tiene que jugar los picks para evitarlo lo que tenemos que hacer es jugar el pic ahora y ahora si realmente la posición de las cartas es la que hemos supuesto que es y si no es ésta difícilmente podremos multar entonces hemos conseguido que el declarante no cumpla tiene que probar el impasse porque no le queda más remedio que no sale y a continuación el partner puede cobrar sus dos diamantes para multa y y y y y y y